...entre tu hermana y el miembro de la policía, ¿cómo era esa relación? Bueno, yo aparentemente alante de mí no había señales así de agresión ni nada, pero sí varias personas me lo dijeron ese policía manda a tu hermana y eso, porque ya parece que le he comentado a las amigas que la renazaban con la pistola y eso y él se la pasó con esa pistola que fue todo loco también ¿Cuál fue el detonante o presuntamente el detonante que había provocado que este hombre la matara? Yo pienso que es él, él era muy celoso, a él se le acercaba cualquiera saludable y él se agarraba la pistola una vez y ella fue a la gente ¿Cuánto tiempo llevaban de relación a él? Como cinco meses ¿Cinco meses? ¿Nelcy? ¿Cómo era Nelson como persona? No, era una persona muy tranquila, ya no era problemática No quería por todo, lo que queremos ahora es solucionar para enviar la llave a Venezuela, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos ahora Que la autoridad ahí y la gente que no abandúe con eso, porque lamentablemente no es más ¿Cuánto tiempo llevaba ella? Ya tenía como tres años, cuatro años ya ¿Ustedes pasaban? ¿Vivía sola ella? Conmigo, yo no quería Dime algo, ¿dónde vivían ustedes? A zona colonial ¿A zona colonial? Sí Y ella te había comentado que ella a lo mejor quería dejarse en esa... Sí, ella sí me dijo que él ya una vez lo dejó y él le mandó una foto con la pistola y que se iba a matar Y ella dije que por miedo ella nerviosa y dije que bueno, si fuera un estado yo con él O sea, que él tenía aparentemente podría tener problemas en la pena policial Sí, bueno, yo no lo veía capaz de hacer eso lo que hizo Hizo un dato muy grande ¿El hecho ocurrió? ¿El hecho ocurrió? ¿El momento fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde ocurrió el hecho? En... Guerrera, algo así, no sé, no sé, no sé, yo no sé cómo, yo no conozco a este país, ¿me entiendes? ¿A qué se dedicaba tu hermana acá? Mi hermana me llamó a una señora ¿Eh? Cuidado, una señora Pero ya él no la dejaba trabajar ya ni nada Se le ayudaba ahí Se le ayudaba a que no vengamos Oye, era que pagar la pierna y eso, no entendí, era que se le ayudaba con la pierna Y yo vivía con ella, miren, yo tengo mucho, mucho tiempo aquí en el país Ahora no sé que realmente qué voy a decir ¿Tu nombre completo? Completo, claro En el caso del oficial o policía que mató una venezolana, ¿cómo va ese caso? ¿Cómo está él en este momento? Completamente él está evolucionando, entonces vamos a esperar de que se le dé alta Para que se le dé alta, para que se le dé la audiencia para que le pueda aparecer ¿Qué pasó ahí? ¿Fue en la madrugada del primer año? Eh, sí, el par te da cuenta de que yo se encontraba en un drink tomando En el neuro del alcohólica Hubo, para hacer una discusión entre ellos en ese momento Ahí se fueron a la casa Y cuentan los, algunos testigos que ducharon la detonación Gracias.